¡Súper! 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 Quiero contarte Contigo la vida es mejor Quiero decirte Todo lo que hoy siento Gracias por siempre decirme la verdad Escuchas en crítica mi forma de pensar Gracias por esa confianza que me das Que me impulsa a seguir creciendo A tu lado yo aprendí lo que es volar Me enseñas a poder hacer unas formas que luchar Sos mi amigo y consejero más real Me inspiras a seguir creciendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero que sepas Sos mi guardián, mi protector Con tu ayuda, seguramente soy mejor Gracias por siempre decirme la verdad Escuchar sin criticar mi forma de pensar Gracias por esa confianza que me das Y me impulsa a seguir creciendo Más de un lado yo aprendí lo que es volar Me sentí sin más razones por las que luchar Sos mi amigo, consejero más real Me inspira a seguir creciendo Gracias al cielo Gracias al sol Que me regalan momentos junto a vos Gracias por ser como sos Gracias por ver el video